Ahí estamos a canciones señores Para los que la disfrutaron De manera romántica Allá por el año 65, 66 Ahora con el sabor cumbiamero De Santos y Suspensionas Se sigue disfrutando la música sabrosa Porque dice el chino Que las viejas son mejores Las viejas canciones Si de veras me quieres Sabes tener bebé Y olvidar lo que tú eres Oye mujer De cabaret Porque yo tengo interés De sacarte de este infierno De hacerte que veas lo bueno Oye mujer De cabaret Porque te quiero Me duele que digan Que yo amor a cualquiera Si hay en mi casa Tú vives honrada Sin ser cabaretera Ay compadre Es que esa cabaretera Me está matando El domingo Me engañaste como un niño Me engañaste como un niño Viví cuando me placer El amor a cualquiera Que tal es por el destino Oye mujer De cabaret De cabaret De cabaret Seguimos señores Seguimos seguimos Porque nosotros Apenas vamos entrando en calor Si quiere bailar La pista va a quedar disponible Para que usted pueda disfrutar Para que mueva la cintura Para que mueva la cadera De un lado para el otro Por supuesto Saboreando el rico sabor A rica cumbia De Santos Y sus chanchonas Seguimos con el sabor sabroso Y dice Muy ¡Gracias! 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 de toda la cuallada me baja la más madura sube, sube, sube a la coma en el Guayarón y de toda la cuallada me baja la más madura se reunida compartiendo esta alegría que embarca estas dos familias así que para nosotros como Santos y su chanchona es un tremendísimo placer compartir también con esta gente el sabor de la rica cumbia que suena de cierta manera sigue suenando este guayabo que tengo no lo aguanto y ya no vuelvo a tomar un traguito este guayabo que tengo no lo aguanto y ya no vuelvo a tomar un traguito será que yo estoy molito y no puedo tomar tanto será que yo estoy viejito y no puedo tomar tanto ay que guayabo ay 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 que guayabo ay 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 que guayabo como de mucho más si lo bonito ese trago se lo recibe en mi cédculo se bruja Hasta el siguiente amanezco malo Y con una golpe me saco el ratón Será que yo estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que yo estoy bonito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Mi percha con gestión, dolor de cabeza De querer cuando se le noce Que lleno de la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que bailamos